Hola amigos y mira de youtube voy a jugar por primera vez al modo universo espacio 1 2 y 3 espacio 1 estilo de juego de universo te damos la bienvenida a universo donde podras formar parte de una promoción de la ww antes de empezar selecciona el modo que mas te interesa esto se lo vi hacer a los game y el modo superestar es que controla a una superestar y llega vamos como la historia que crees tu con esa superestar en un año y el modo clásico es de siempre voy al modo clásico al desierto quiere iniciar un modo clásico con los tutoriales activados puede activarse o desactivarse en cualquier momento en el universo el modo universo es una serie de shows periódicos con sus propias listas de combate y preview puede participar en estos combates o personalizar el universo como creado oportuno en el apartado show de esta noche puedes volver a combate programado a la fecha y jugarlo en calendario puedes ver y modificar programación de los shows y preview y saltar no o saltar directamente a la fecha que quieres editar shows te permite examinar y personalizar el aspecto de los shows semanales en el apartado en el apartado mi universo además de cambiar la foto del modo universo puede ver y editar superestate y turotate y liberalidad en el apartado mi universo mi universo opciones de mi universo mi universo encontrará detalles acerca de aspecto central no acerca de aspecto concreto del modo universo y poder personalizar personalizar en el apartado en el apartado títulos se muestran todos los títulos disponibles que los ostentan y otros datos de títulos en cuestión aquí puedes cambiar los campeones de los títulos o dejarlos bacanas en el apartado superestate se muestran todas las superestate disponibles en el modo universo se puede consultar las estadísticas de títulos rivalidades y preview de cada superestate también puedes ajustar sus diversas opciones en el apartado tag team encontrará todos los tag team del universo aquí también se muestran sus estadísticas de títulos y rivalidades y puedes editar eliminar o crear tu propio tag team en el apartado las dos rivalidades se muestran todas las rivalidades activas y potenciales de cada show principal con sus detalles y opciones para modificar encontrará ajustes para personalizar distintos aspectos del modo universo en el apartado opciones aquí también podrás alterar entre los modos clásicos y superestate aquí también podrás alternar entre un modo clásico y superestate camponato opciones superestate que se trata sin rivalidad aquí salen las rivalidades son historias que se desarrollan entre cuatro entre dos o cuatro superestate su enfrentamiento suena incluir escenas cinematográficas que van aumentando en intensidad hasta el gran combate desde ese enlace en un papel y y en si en y ol ve lo ve en quilo se quilo se se que están bloqueadas aquí Superstar voy a editar la Superstar para ver las estadísticas de una Superstar seleccionarlas en la lista y posee que pueden modificar los ajustes a Superstar seleccionándose y posee triángulo editar y ahora aquí para verles las cosas que llevo aquí los títulos voy a editar el título para enseñar un título para cantar un luchador señalar el título y posee también puede ver las estadísticas y el historial del universo de un campeonato pulsando cuadrado lo que va a aparecer y ahora X para seleccionarlas como el lo mejor y en opciones esta estilo de juego actual modo clásico modo Superstar desde aquí también se puede cambiar rivalidad de automática si rivalidad de ganador de Rumble de rivalidad de rivalidad de Rumble de rivalidad de la ganadora de Semanía de Andertaque, rivalidad de Survival Series, futura y creaciones de TAC Team, cambio de la relación del público, en la relación del público, lesión, introducción del show, entrada, anuncio de canjeo, que está a la mitad, canjeo en combate, canjeo en combate, tutorial de Universo, la Inicia de Universo. En el calendario, en el calendario, en el calendario, nacionales de los dominios. Puede saltar directamente del show, en el concreto, se lo selecciona y todo el show y combates precedentes se simularon. También puede señalar un show y triángulo para editar, como el nombre, los logotipos, la arena, etc. Para eliminar el show del calendario, selecciona y señala y posee cuadras, como Ani, como el Ojo. También puede añadir shows en fechas libres. Los show principales se organizan cada semana, como todavía en Marta. Estos programas combaten campeones y otras superestas entrenadas por rivalidad. Enfrentadas por rivalidad. Los show secundarios complementan a los principales. Los show secundarios, Aprende ha dicho по de Wild不用 de Glass World, Aprende ha FinallyWowWood. Modo Clásico, espacio duro. Modo superestas. Ahora me pones un personaje en octubre del Hawai worn. bueno que puede ser creado 98 porque tiene aquí 98 el blog y con el título y abre donde está esto mantiene 98 también y el protón está de aportado que falta viene cuanto tiene está en todos los trimestres no ven igual que el misterio es un competidor feroz en raro donde lucha por subir en el escalafón de la división de WWE Champions y conseguir así la fama y el respeto que cree merece esa oportunidad de cumplir su aspiración le cae ahora sobre ti seguro que quiere iniciar con esta superstar si mano a la obra ahora que ya ha seleccionado tu superstar selecciona el siguiente combate para pasar directamente al combate del rey misterio buena suerte info de superstar edita el superstar la opción salí y fue superstar va a ser ganado el tip todo todo lo que hagan edita su bestar y me sale el otro voto y eso opción aparición del menú de organización cada cuatro menú de organización libertad de automática ganador está todo mismo pero menos esto que pone aparición del menú de organización y menú de organización one y charlie siguiente combate siguiente combate he puesto este y no en modo clásico porque este es lo nuevo que han puesto de organización ¡Suscríbete al canal! 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 y ya está listo ¿Sabes si es solo yo? ¿Puedo seguir mejorando cada año? Saxton, cuando se trata de ser mejor, eres un hombre que nunca te preguntar. Se ve el intenso enfoque y el drive en los ojos de Finn Balor. Cuando se trata de a Finn Balor, siempre se trata de competir en los niveles más altos. Man. 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 Mysterio's eyes piercing at him. Ray has shown no hesitation, taking on a new era of WWE superstars. No hesitation, detesting his own limits. There's always a lesson that can be learned when you go up against a veteran like Mysterio, so everyone should be taking notes. Enough already. Ray's veteran instincts on display. The smartest thing to do is get the advantage of him until the opening arises to make him crash and burn. Yes, timing is everything against a high-risk. With their head. I think we know what's coming next. If this works, it could change the course of the match. Tanker. That one fails to land. Missed the mark. Man, a rope forearm on point. Ray saw that coming. He was waiting for him to make his move. He's absorbed some damage already. And Balor's attack gets cut off. Using the rope to their advantage. Very effective. Balor shows the where to go. And count outs are legal, so hopefully this will be a short trip outside. And that's going to hurt. Big slam. Two. Woo-wee. Everyone get out of the way. These two are beating all the straights. DDK. That was working. Not done yet. I couldn't prove. That's how the stock the opponent. That's in the arm. Not done yet. In the armbreaker. Hammerlock. Oh. Six. ¡Oh, no quiero ser parte de estos problemas! No quiero ser parte de este rato. ¡No, no quiero ser parte de este grupo! ¡Oh, Dios mío! ¡Use el arma de arma! ¡Todo esto, mando en tu opción! ¡He está en un malo camino, chicos! ¡He ha tomado una gran abuso! ¡Everyone necesita salir de esta pelea! ¡Es un malo seguro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es el plan aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Feeling able to get out of the way! ¡Over to you! ¡And he had Ray's number there! ¡Alecela! 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 ¡Alecela to the first step one! ¡Three! ¡Oh, Dios mío! ¡Alecela! ¡Alecela! ¡And Ray there is showing no hesitation! ¡No limits to what he can do! ¡Alecela! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Alecela! ¡Oh, Dios mío! ¡Alecela! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Look at all this wreckage! ¡The sheer destruction! ¡And there's no telling how much more chaos these Super Thunder Camden will create! ¡And there's Finn enduring another big blow! ¡Balor is getting dragged into a very dangerous position here! ¡Suscríbete al canal! 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 el el eso es muy bueno como esta es la balita muy bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.